Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive, siente. Infinitos. Muchos hemos leído en algún momento el libro El Secreto o La Magia o cualquier otro libro en donde nos enseñan a atraer lo que queremos en la vida. Vemos a amigos y algunas personas logrando sus objetivos y nosotros decimos, ¿cómo le puedo hacer yo? Otras veces sabemos que hemos logrado nosotros cosas, pero no sabemos cómo le hicimos. Hola, yo soy Marta Higareda. Muchos de ustedes me conocen por las películas que he hecho. Hay una faceta de mi vida muy personal que quizás no conozcan que tiene mucho que ver con inspirar. Yo fui a una niña que creció en Villahermosa, Tabasco, de una familia de clase media que soñaba con ser actriz. Cuando tenía 9 años, mi papá me regaló un libro llamado El Alquimista de un autor que se llama Paulo Coelho. Los que no han leído este libro, en buena onda, se los recomiendo. Está buenísimo. Después me regaló otros libros que fueron súper importantes para mí y para mi formación como persona. Pero el regalo más grande que me dieron mis padres fue enseñarme a visualizar y a usar la ley de la atracción. De manera simple, vamos a decir que la ley de la atracción establece que tenemos todos, tú y yo, el poder de influir en los eventos y circunstancias de nuestra vida. Yo no tengo nada que otra chica o chico de cualquier estado de mi país tuviera en específico, excepto que cuento con una súper computadora que se llama Mente. Todos tenemos esta computadora. Y con esta mente podemos imaginar cosas y generar emociones. Al generar emociones es que podemos atraer lo que queremos. La ley de la atracción se basa en parte en la idea de que el universo está formado por vibraciones, altas, bajas, positivas, negativas, que son atraídas por vibraciones, ojo, parecidas. Para simplificarlo un poco más, esta ley es una filosofía metafísica, más que física, que dice que tu poder de pensamiento afecta tu mundo exterior en formas que van mucho más allá. En otras palabras, la ley de la atracción es la creencia de que, al enfocarse en un tipo de pensamientos, ya sean positivos o negativos, una persona atrae a su vida experiencias o cosas tanto positivas como negativas. Para eso se requiere saber cómo visualizar. Y visualizar es una técnica. No es algo que te enseñan en la escuela desafortunadamente. Visualizar consiste en lo siguiente. Paso número uno. Muy importante. Define lo que quieres. Sé específico. Imaginemos que quieres, no sé, comprarte un coche nuevo. O que quieres que te acepten en el nuevo trabajo que quieres. Antes de tener la entrevista de trabajo, una persona, cualquier persona, normalmente se prepararía para la entrevista y ya. Punto. Ahí acaba. Llegaría la entrevista, tendría la entrevista y saldría de ahí. Una persona que sabe esto del arte de manifestar, en el momento en el que escucha que hay una posición abierta nueva, esa persona hace los ejercicios de visualización. Te voy a dar un ejemplo de este ejercicio. Cierra los ojos e imagina todos los detalles de aquello que quieres, aquello que sueñas. ¿Es algo material? Ok. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Qué color es? ¿Es una experiencia que quieres atraer? ¿Cómo se siente la experiencia? ¿Con quién es la experiencia? ¿Es un viaje a dónde y con quién harás ese viaje? ¿Es un coche nuevo? ¿Qué marca es? ¿Qué color es? Imagínatelo como si ya lo tuvieras. Cierra los ojos e imagina que ya lo compraste. Tienes que ser específico. ¿Qué puesto es el que quieres en el trabajo? ¿Qué tipo de relación sueñas para tu vida? Paso número dos. Dos. Usa las emociones. Nuestras emociones funcionan como un gran magneto para cualquier cosa. Las emociones son en realidad el motor que te va a llevar a atraer lo que tú quieres. De la misma forma en la que quieres que algo no ocurra, pero sientes dentro de ti la emoción de miedo o de angustia y terminas atrayéndolo, a todos nos ha pasado, esa es la emoción que lo atrae. Vas a ver, te voy a explicar un poquito cómo funciona. Tu cuerpo no sabe distinguir entre la emoción del miedo o la emoción del amor. Tu cuerpo suelta emociones y suelta químicos dentro de ti. Y eso genera este magneto que atrae aquello que es equivalente a la emoción que sientes. Entonces, por ejemplo, si te da miedo chocar, esto nos ha pasado a todos. Y constantemente estás pensando en que vas a chocar. Vas a materializar eso porque viene cargado de la emoción del miedo. De igual manera, si constantemente estás pensando en lo contento que vas a estar cuando te vayas de vacaciones con tu familia, haciendo ese viaje a Cancún que tanto soñaste. Esa emoción es la que como un magneto, como un imán, te va a llevar de vacaciones. Toda la vida, y esto es algo que es muy común, por lo menos donde yo crecí, nos han enseñado que los polos opuestos se atraen. En realidad, en esto de la ley de la atracción, esta parte no es verdad. La emoción que tengas atraerá exactamente lo equivalente con la frecuencia de esa emoción. Por ejemplo, si tienes una emoción de angustia porque sientes que vas a chocar un día, vas a materializar ese choque. Si tienes una emoción de agradecimiento porque te quedaste en ese puesto que tanto soñabas, te prometo que si lo repites constantemente, la emoción, vas a materializar eso en la vida real. ¿Y esto cómo funciona? Así. En verdad, el estómago es tu centro más grande de atracción junto con tu corazón. ¿Sabías que se ha descubierto que tenemos neuronas en el estómago y tenemos neuronas en el corazón? Cuando tú sientes una corazonada, que le llamamos, o tienes algún presentimiento, ¿lo sientes dónde? En tu estómago. Esas son tus neuronas emocionales que te están diciendo algo. Nosotros tenemos tres campos de atracción. La mente, el corazón y el estómago. Uno no manifiesta las cosas a su vida solamente usando la mente. No. Tienes que usar tu corazón y tu estómago y tu mente para que los tres campos de atracción estén alineados. Paso número tres. Visualiza. ¿Por qué? La verdad es que visualizar es muy importante. Porque abres las opciones al futuro probable. Porque logras hacer que tu mente y tus emociones se unan. Tenemos un superpoder que no siempre usamos para bien, que se llama el poder de la imaginación. Visualizar no solo imaginarte que vas a obtener el trabajo o el coche que quieres y ya lo dejas ir. Visualizar es imaginarte lo que quieres obtener como si ya hubiera ocurrido. Y sentir la emoción que viene pegada a eso que quieres lograr. Esta es la clave. Imaginar y sentir. Supongamos que quieres conseguir ese puesto que tanto has soñado. Ese ejemplo que hablábamos hace ratito. Cierra los ojos e imagínate el proceso de la entrevista de trabajo. Imagina con emoción. Esto es la clave de la ley de la atracción. Ese día te levantas, listos en tu imaginación, ¿ok? Y preparas la ropa que te vas a poner. Llegas a la entrevista a tiempo. Imagínate todo el proceso. Si llegas en taxi o si llegas en tu propio coche. Imagínate que te recibe la persona e imagina el posible diálogo que puedas tener. A lo mejor hasta haces un chiste y te imaginas que la persona se ríe. Bueno, depende. Si el chiste es malo, no. Ahora imagínate que durante la entrevista contestas eficientemente y que la persona que te está entrevistando te encuentra amigable. Imagínate a la persona sonriendo e imagina lo que eso a ti te hace sentir. Ahora, como si tuvieras un control remoto, adelántate al futuro en donde ya te quedaste con el trabajo. Y ahora imagínate cómo se siente cuando ya te dieron el trabajo. ¿Qué haces? ¿Le llamas a algún familiar? ¿Le llamas a tu pareja? Ahora ensaya cómo vas a sentir contándole que te quedaste en el trabajo a tu familia. La clave de esto es ponerle detalles. Ponle detalles a la película de tu mente. Este proceso de visualización literalmente te va a tardar, no sé, unos 10 minutos. ¿Qué quieres? ¿Es un coche? Haz el mismo ejercicio. Imagínate a qué huele el coche. ¿Es un coche nuevo? ¿Huele a coche nuevo? ¿A quién llevas a pasear la primera vez que lo manejas? Imagínate que llegas a casa de tu pareja. Le dices, mi amor, hoy es el día, acompáñame a comprar el coche. Siente toda esa emoción en tu cuerpo. Aquí es donde muchos de estos libros de superación personal se equivocan o nosotros interpretamos esto. Pensamos que visualizar y hacer afirmaciones es repetir como perico una y otra vez lo que quieres. Esto no genera nada. Verás, atraer algo a tu vida funciona cuando lo atraes con las emociones. No puedo dejar de insistir en este punto. Yo recuerdo que cuando estaba chiquita me imaginaba cómo sería participar en una película. Me imaginaba estando en el set. Me imaginaba la grúa que sostenía la cámara. Me imaginaba estando en mi camper y que estaban las chicas de maquillaje. Me imaginaba tener el guión en las manos y lo que se sentía tener el guión en las manos. Me imaginaba que ya estaba a punto de filmar y escuchaba al director que gritaba, ¡ACCIÓN! Este era un juego que yo jugaba todo el tiempo en mi mente. Este es el tipo de juegos que el Canelo, por ejemplo, me contó que él jugaba con su mente. Mientras que muchos de mis compañeros o de sus compañeros estaban jugando videojuegos, yo estaba imaginándome estas cosas y también jugando videojuegos. Haz este ejercicio hoy y verás qué fácil es. Haz el ejercicio en tu casa. Cuando te metas a bañar, tómate ese tiempo para ti, para visualizar, cerrando los ojos. Uno no manifiesta las cosas a su vida solo usando la mente. Tienes que usar tu corazón y tu estómago para que los tres campos de atracción estén alineados. La mente, el estómago y el corazón. O sea, donde sea que sientas la emoción. A veces la sentimos mucho más en el pecho. Haz experimentos con esto. Te invito a que lo hagas. Empieza con algo pequeño que quisieras materializar. Empieza a imaginarlo. Cuando termines tu visualización con todos los detalles que le puedas poner, después sigue el paso número cuatro. Este paso es probablemente de los más importantes y es el siguiente. agradece, 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 agradece y siente el agradecimiento dentro de ti. Como si ya hubiera sucedido eso que tanto sueñas. Anota esta frase, si tienes un momento de anotar, anótala en tu teléfono o en alguna libreta. Esta frase, porque la vas a decir en voz alta después de terminar tu visualización. Porque ya es un hecho, gracias, gracias, gracias universo o gracias vida. Da las gracias como si ya hubiera ocurrido. Ponlo en manos de Dios, ponlo en manos de la vida, ponlo en manos del universo. Esta es la manera más eficiente de visualizar. Claro que al mismo tiempo tienes que hablar de, pues, seguir un plan. Pero de eso te voy a hablar en otro de estos videos en mi canal. Muchísimas gracias por escuchar y ver esto. Si quieres compartirlo con alguien, ahora es el momento. Y si te gustó este contenido, suscríbete al canal. O si lo estás escuchando, suscríbete a este podcast. Esto a mí me inspira muchísimo a seguir subiendo contenido como este para poder llegar a muchas más personas que quizás quieran escuchar estos mensajes. Todos tenemos algún amigo, alguna amiga, familiar, alguna persona que dice quiero manifestar eso a mi vida. Compártelo esto, compártelo esto. Hay una frase de Buda que dice Lo que piensas, lo serás. Lo que sientas, lo atraerás. Lo que imaginas, lo crearás. Yo soy Marta Higareda. Y muchísimas gracias a todos los que vieron esto. Abajo deja tus comentarios y cuéntame si alguna vez has aplicado esta manera de visualizar y si crees que te ha funcionado. Te voy a estar leyendo. Dale click a la campanita. A la campanita. Suscríbete. Y recuerda que todos somos infinitos. Los quiero. Hasta la próxima. La próxima. La próxima. La próxima. La próxima. Gracias.